Una vez más, de vuelta con los influencers que fueron expulsados del programa, una de las series más populares y favoritas del canal. En esta ocasión, como es de esperarse, traemos unos de los últimos influencers que salieron del programa y también otros que tal vez ni sabían que se habían salido. Así que para no alargar más este video y empezar de una vez, no se diga más y vamos con el video que va a estar bastante bueno. El creador de contenido del que hablaré ahora se dedicaba a subir videos más que nada en Isla Social. Pasando el tiempo, este empezó a ser bastante criticado por la comunidad, ya que de un momento a otro sus videos se empezaron a hacer regalando premios y estos siempre eran entregados al mismo niño con la misma voz o simplemente eran planeados según la comunidad. Hola Jair17, ¿en serio me vas a regalar el pase? Su estilo de contenido no era el favorito de mucha gente, por lo que pasando el tiempo la comunidad mismo encontró la forma en cómo reportarlo y hacer que lo saquen del programa misteriosamente, ya que este había creado una página web para de esa forma poder monetizar a costa de los premios que Garena le dejaba regalar. Para explicar esto de una forma más sencilla y no alargar tanto este tema, lo que José Games hacía era mandar a toda su comunidad a la página web que este nombraba en todos sus videos. Para que en sí en esta la gente según él pueda ir a ganarse algún premio que Garena le permitía regalar, cosa que para su conveniencia cada que alguien entraba a dicha página, este lograba monetizar. Y es por eso que la gente al entrar a su página web, la cual promocionaba bastante, se encontraba con mucho spam de publicidad y terminaba perdiéndose entre tantas cosas y sin poder llegar a la parte en donde según se daba el premio. Una de las reglas dentro del programa de influencers es el no promocionar páginas web con falsa información de diamantes o de regalos, cosa que José Games no cuidó y creó su propia página web para de esa forma monetizar con los premios que Garena le enviaba. La cosa es que todos los premios eran entregados según él por este medio, cosa que nunca se supo si a través de este método daba los premios a ganadores reales o simplemente no los daba, ya que no habían posteos con ganadores o gente agradeciéndole por haber ganado algo con él. Y por si fuera poco este en su contenido incumplía una regla muy clara dentro del programa también, la cual era no hacerse pasar por ningún creador de contenido que esté dentro o fuera del programa. Esto para evitar malos entendidos o estafas a nombres de otro creador, cosa que José Games no cuidó ya que en sus videos se ponían nombres de otros creadores grandes de contenido para traer más público a su grupo de WhatsApp o a su página web, siendo mal visto por los moderadores de Garena y siendo expulsado del programa sin opción a reclamo. Y como dato curioso, si revisamos su idea en la actualidad, podemos encontrarnos con que esta cuenta fue baneada por el uso de hacks, perdiendo por completo su cuenta veterana y chetada gracias a formar parte del programa. Me gustaría dejarles en claro que todo esto fue investigado y bueno, fue comentado hacia muchas personas, lo cual pues me llegó la información y yo solamente trato de difundirla y que ustedes saquen conclusiones. Y bueno, es ahí donde me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto, así que en la caja de comentarios los estaré leyendo. Una de las salidas más sonadas este año sin duda fue la de este personaje, que a pesar de no haber sido tan relevante o tan conocido por la comunidad de Free Fire, la forma en cómo salió sí dio mucho de qué hablar. Y es que el hecho de haber llorado por indignación y frustración fue visto por la comunidad como algo injusto por parte de Garena. Me sacaron chico, me sacaron, me impulsaron gente, me impulsaron de una manera que tantos años como influencia cumpliendo y ayudando personas. El haber expulsado a alguien que llevaba bastante tiempo dentro del programa, se dio un golpe bastante fuerte para los que lo conocían. Y según la versión de los hechos por parte de Fisher Moya, este comenta que fue expulsado por haberle regalado una cuenta a un suscriptor. Cosa que en los reglamentos del programa, aunque parezca inofensivo, se especifica que la compra y venta de cuentas está prohibida y queda bajo la responsabilidad de quien lo hace, ya que estos al comprar una pueden salir estafados o a su vez estos estafar a alguien también, ya que al tener la verificación de una garantía de que tal vez y pueda ser más confiable comprarle o venderle una cuenta. Pero el tema acá es que este fue expulsado por solo haber regalado una cuenta a un suscriptor, cosa que no es algo tan fuerte como para haber sido expulsado, pero aún así lo fue y la gente pues quedó en duda. Y ahora, según las otras versiones de los hechos, comentan que fue expulsado por haberle regalado una cuenta a un suscriptor y después haberse la quitado terminando el directo o el momento en el que se la había regalado. No deseó confirmar la información, pero tampoco deseó descartarla. Y otra de las razones la cual su mueble que se ha expulsado era el que este para poder regalar premios en sus directos pedía muchas cosas las cuales a veces y no se cumplían. Entre esas, el conseguir muchas descargas a través de un link para la plataforma en la cual este hace streams y monetiza, por supuesto. Para resumirles un poco esta parte, Vigo Life tiene una forma distinta de pagar a sus creadores. Y entre esas está el que tienes que hacer muchas horas de streams y a su vez conseguir gente que descargue la aplicación por primera vez desde teléfonos o dispositivos nuevos. Cosa que a la larga se complicaba ya que si querías ganar algún premio con este influencer, tenías que conseguir varias descargas, lo cual implicaba pedirle a tus familiares o amigos que descarguen la aplicación por primera vez desde sus teléfonos. Y bueno, era un tema bastante incómodo para quienes querían dicho premio. A opinión personal, si es que fue expulsado por haber regalado una cuenta a un suscriptor, me parece bastante injusto la verdad. A la actualidad podemos encontrar bastantes menores de edad creando contenido de Free Fire, pero en sus tiempos una de las creadoras de contenido que más destacó fue Camilla Gaming, la cual se especializaba bastante en los PvP y la parte competitiva de este juego, llegando a formar parte de clanes bastante reconocidos y colaborar con creadores bastante grandes, incluso hasta participar en torneos y en eventos de Garena bastante importantes. El tema acá es que, como la mayoría de veces en las redes sociales, los números bajan y el tiempo pasa. Y es por eso que después de varios años creando contenido, Camilla Gaming tomaría la decisión de alejarse de las redes sociales para de esa forma dedicarse y concentrarse más en sus estudios. Una decisión la cual, a pesar de haber estado bastante bien, lo obligó a dejar el programa de influencers al ya no crear contenido y perder actividad, lo cual es importante para seguir siendo parte del programa. Y es que, como muchas veces he dicho, para poder seguir siendo parte del programa o permanecer en este, uno de los reglamentos es, por lo menos, hacer tres actividades al mes, regalando premios y creando contenido con respecto a lo que Garena nos envíe. En la actualidad, su cuenta principal, en la cual recibía beneficios, cambió de dueño, por lo cual da a entender que fue vendida o regalada a alguien de confianza de Camilla, y dejando por completo el juego para, como había comentado, dedicarse al estudio, cosa que es algo que vino bastante bien. Y bueno, me gustaría saber qué opinan al respecto de este tema. Sin duda, un tema bastante interesante debido a la buena decisión la cual tomó para poder seguir adelante de la mejor forma. Y sí, mi gente bella, estos han sido, hasta ahora, tres influencers que fueron expulsados o, a su vez, salieron del programa por decisión propia. Si conocías a alguno de estos influencers, me gustaría saber qué opinas al respecto de su salida. Y si conoces a algunos otros influencers que hayan sido expulsados por A o B razones, también me gustaría que los dejes ahí abajo en los comentarios. Si el video te gustó, te invito a que dejes un buen like, porque eso me ayuda bastante, y compartir el video con tus amigos, porque les puede interesar. Un placer haberles traído el video del día de hoy, así que por mi parte, pues, no se diga más, y nos vemos en un próximo video. Adiós.